qué rollo gente bueno el día de hoy les traigo lo que sería actualizado la macro mci que ya la había traído el canal pero esta vez le traigo una nueva configuración para lo que sería la aplicación bueno gente recordarles que tengo instagram si me quieren seguir mándenme un mensaje si quieren una sensibilidad para su celular o indicaciones de algún vídeo o cualquier duda o una consulta muchas gracias a los nuevos seguidores que me están acá apoyando mucho y a los que ya están suscritos muchas gracias por seguir viendo mis vídeos aprecio eso dejen un like y compartan con sus primitos si tienen o con su familia para que mi canal crezca y si pueden dejen un comentario gente se los agradecería un montón bueno gente para empezar esto no es ninguna cosa que modifica el juego por ende no banea ok esto le dará mucha sensibilidad a su celular no importa que tengan un xiaomi con mucho mucho dpi esto lo pueden combinar con el dpi y le va a dar mucha sensibilidad bueno gente vamos con la sensibilidad ok bueno gente recuerden que esto es opcional pueden poner su sensibilidad mi sensibilidad es todo todo al 100 en este momento porque la que me está sirviendo y uso el defecto y estos controles por si ustedes lo quieren usar mi custom es bastante simple es un un gusto muda cuatro dedos el que estoy usando para pp es ok aquí pueden verlo lo pueden mirar bien por si les quiero lo pueden usar si ustedes quieren con un botón de 47 por ciento una vez dicho esto empecemos con los clips y luego el tutorial muchas gracias por ver gente y bueno gente bueno recuerden que esto funciona para el freefare maxi para el freefare normal así que no hay problema ok bueno gente la macro msi la encuentra en la play store o en google donde ustedes quieran bueno gente entramos a la aplicación y una vez que estemos acá esperan a que les cargue aquí se van a inicio aquí vamos a empezar de donde es inicio ahí le dan y nos va a mandar a esto aquí va a poner la siguiente configuración aquí en dpi van a poner lo siguiente que sería 812 y acá en dc x y ponen 77 así justo como yo lo pongo y le dan en aplicar luego el retroceso táctil lo ponen acá al máximo en procesador el antilag lo van a activar esto es para que le vaya más fluido el celular ok para el grupo lo ponen en medio y el jefe excepto lo activan y ponen establecer pin ponen las tres funciones ok en general lo ponen al máximo este la dejan ahí este alumno lo suben al máximo ambas ok luego le dan en buster y aquí le va a llegar a esto en el ram ponen el ram que su dispositivo tienen en mi caso mi dispositivo tiene más de 8 así que lo coloco en 8 ok si ustedes tienen más lo ponen en 8 no importa aquí colocan 60 fps el gfx tall y estos dos y le dan open game aquí le va a abrir el free fighter y ya eso sería todo y lo ponen